A Córdoba la construimos todos los días. En Malvinas, Argentina, el gobernador Juan Isquiarete inauguró 20 cuadras de pavimento realizadas por la provincia sobre calle Gaucho Rivero, entre otras calles de la localidad. Una inversión que supera los 120 millones de pesos para mejorar sustancialmente el tránsito en la localidad y la conectividad con los barrios del este de la capital cordobesa. Más calles para la seguridad y comodidad de los vecinos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.